No se va, no se va, no se va Te baño este el de tuve Muerto, no podrá con ti No se va, no se va 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 Sebastián estaba aquí No se va, no se va 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 No se va No se va, 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 no se va No se va No se va, no se va No se va No se va, 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 no se va ¡Gracias! 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 Quizá de ello miedo puede ser controlado. Puede ser moldeado. El sistema STEM es un engendro diseñado en base al miedo. Pero en cierto modo es perfecto para cumplir nuestros objetivos. Tú serás la primera. Cederás ante el miedo o morirás. Serás un ejemplo de lo que nos convertiremos. ¡Leslie, espera! ¡No entres ahí! Esta soy yo. Estoy conectada. Como todos los demás. Voy a marcharme de aquí. ¡¿Pero qué coño? ¡Pero ¡qué coño! ¡Ah!